Deja el gato, Ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Here we go! ¡Suscríbete al canal! 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 No, Jett, no. No, Jett, no. What were you looking for? Are you looking for daddy? No? No? Oh! Hey! Hey! I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's the cat's toy, you gotta let him play with it. Smile! Be nice kitty! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Oh my gosh! ¡Gracias! ¡Gracias!